Vamos a abrir nuevo paquetito y es de la marca Savilan, es un kit de acrílicos el cual les voy a estar realizando un diseño navideño así que quédense durante este vídeo chicas porque este vídeo va a ver varias cositas, va a ver algunos tips que les voy a dar y no es del todo perfecto pero por eso les digo quiero que se queden así que primero que nada les voy a mostrar lo que viene en esta caja. Sorprendentemente viene un drill en este kit, nunca me imaginé, yo solamente pensé que me habían enviado unos polvitos, unos acrílicos y el monómero, este monómero les voy a estar dando la reseña del monómero Savilan y pues bueno miren estuve revisando porque lo primero que quería saber es de cuántas revoluciones es este drill, así que le busqué y le busqué y no le encontré en el instructivo también viene viene esta broca perdón, dice que es de grano fino la broca, creo que es de cerámica porque el material se ve así, la coloqué en el drill para probar cómo es que entra este drill, es un drill sencillo pero es funcional, lo estuve probando y sí funciona. Ahora saqué el monómero, es pequeño y estos acrílicos que también son pequeñitos vienen en presentación de 15 gramos. Viene también un frasquito de vidrio para colocar el monómero, viene el primer no ácido y viene el top coat finalizador que por cierto me encantaron mucho estos productos también vienen dos limas, la básica de 100, 180, vienen tres pinceles pero estos pinceles son sintéticos estos pinceles no son de pelo natural, más sin embargo los estuve probando sobre todo el número 12 perdón porque viene el número 8 y el número 10. Vienen estas clásicas formas que muchas de ustedes ya conocen también las vamos a ver aquí qué tal si nos funcionan o no nos funcionan. Bueno para empezar voy a estar trabajando en mi manita de práctica y voy a estar utilizando el drill El drill este se conecta, tiene como un conector así USB el cual yo conecté a mi lámpara, perdón mi lámpara tiene una entrada para conectarlo y vienen como las velocidades manuales, en ningún lado te marca la velocidad, solamente lo puse en el más bajito para limar lo que sería supuestamente la uña natural que es lo que estoy realizando en este momento también tengo el vídeo un poco adelantado por eso se ve el movimiento así un poco brusco y quería probar si no se movía la broca, la broca no se movía, se mantuvo en su lugar así que me sorprendió muchísimo este drill si ustedes llegan a comprar este kit que por supuesto se los voy a dejar en el primer comentario o en caja de descripción todas las chicas o chicos que estén interesados en adquirirlo porque al final les voy a decir si me gustó realmente si vale la pena por el precio y vean aquí es como viene un botoncito les voy a decir el precio desde aquí porque muchas se quedan con la duda muchas ni siquiera van a ver el enlace porque ustedes con darle clic al enlace del producto pueden ver lo que viene siendo el precio el precio es de $36.99 pero viene estos pinceles, viene el acrílico, ya pudieron estar mirando la lima y el monómero y también pues viene este drill que te puede servir muchísimo también por si se te llega a descomponer tu drill y te quedas así, a mí me ha pasado la verdad mucho chicas yo un tiempo estuve batallando mucho con los drills y es muy bueno tener uno de emergencia y que más bien que este así que si ya ni siquiera de ser por el acrílico o por el monómero puedes adquirir este kit por el interés de este pequeño drill que si es muy funcional y si preguntan las revoluciones yo le calculé que son de 25.000 revoluciones por minuto aunque como en el drill no venía la descripción o quizás no leí todas las letritas pero bueno, en fin aquí estoy tratando de poner esta forma yo siempre les voy a dar la reseña muy sincera de los productos que me envían de todos yo siempre les voy a decir si algo me funciona, algo no me funciona si me gusta, no me gusta así que en este vídeo aquí te puedo mostrar y estoy haciendo la prueba que lo que viene siendo estas formas no me funcionan en mi mano de práctica no la pude poner posiblemente la pude aplicar pero iba a estar batallando así que yo no quería eso otra razón por la que no la quise poner ni dejar porque yo no quería unas uñas cortitas yo quería unas uñas largotas más que nada fue por esa razón que opté a aplicar estos tips extra largos de forma coffin ahora yo sé que me dicen mucho ay te extrañamos mucho tus vídeos con las clientas los vídeos de acrílico chicas recuerden que yo acabo de tener un bebé mi bebecito Joel por cierto tiene dos meses está creciendo muchísimo y yo les muestro más como de mi vida de mi bebé y de todas estas cosas en mi canal de blogs aunque ahorita no les he grabado vídeo porque nos enfermamos de influenza me enfermé yo me enfermé se enfermó mi niño Abdiel de seis años mi esposo no se enfermó y gracias a dios el bebecito no se enfermó tampoco y yo se lo atribuyo muchísimo a que le estoy dando leche materna pero bueno ese es otro ese es otro tema que me gustaría platicarles por allá en el canal de blogs una vez que estemos recuperados totalmente les voy a seguir grabando vídeos pues bueno las entiendo mucho que extrañan los vídeos pero aquí yo les trato de demostrar lo que estoy haciendo las marcas me siguen mandando muchos productos y es por eso que también no quiero dejar de hacer vídeos no importa si es en mis manos si es en una mano de práctica de igual manera siento que hay muchas cosas que todavía yo les puedo enseñar bueno aquí apliqué el primer que viene en el kit y también estoy poniendo monómero en mi recipiente y estos colores chicas es el color es un color rosa muy bonito natural es un color blanco y un color el clásico el cristalino transparente que le dicen ustedes acrílico transparente y esos son los tres que vienen ahora yo opté por agarrar el pincel número 12 y lo estoy frotando esto es lo que hago más o menos yo cuando voy a utilizar mi pincel con Linsky que es nuevo yo para quitar como ese papelito esa fundita como ustedes le quieran decir que trae como un pequeño plastiquito muy delgadito yo el pincel simplemente lo froto sobre la servilleta lo muevo y al final lo meto en el acrílico y es la manera yo no hago nada más en especial y ahora vamos a empezar con este diseño aquí lo primero que yo voy a anotar y que les voy a decir es que este monómero seca a la velocidad de la luz súper 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 rápido así que esto como tiene ventaja también puede tener desventaja para algunas la ventaja de que el monómero te haga que el acrílico seque mucho más rápido es que puedes trabajar de una manera muy muy rápida y aquí en este caso yo lo estoy trabajando en un ambiente muy frío mi cuarto estaba muy frío porque la temperatura aquí en el estado de Arizona ha aumentado muchísimo y es por eso que quise dejar así no quise poner ningún calentón para ver la funcionalidad de este monómero que seca a la velocidad de la luz chicas ya se me anda trabando la lengua pero bueno así lo vamos a dejar no le vamos a editar y ahora quiero explicarles pues que estoy agarrando el acrílico blanco y lo estoy aplicando de una manera muy húmeda por la razón de que el monómero seca bastante rápido y lo voy extendiendo hacia punta pueden mirar que este sed es muy muy largo la verdad la medida más o menos le calculo un número 9 quizás un número 10 pudiera ser también pero si tú estás en un clima caluroso no te va a funcionar así que aquí está la reseña sincera que siempre van a escuchar de mí te puede funcionar en un clima frío en un clima caluroso realmente te va a hacer batallar mucho otro detalle es muy este monómero y puedes utilizarlo si tienes ya manejo total sobre el acrílico si eres principiante y tú quieres probar este producto no te lo recomiendo tanto si tú tardas en aplicar la perla si la tienes que moldear si eres más cuidadosa porque vas iniciando no te va a funcionar más muy bien pero si ya eres profesional o si quieres ahorita por ejemplo en estos momentos de mucho trabajo que por cierto estuviera yo atacadísima bendito Dios de trabajo en esta temporada de diciembre con los diseños más o menos tendría lo mismo de trabajo porque agarro las mismas citas todo el año pero así que quisieras hacer y trabajar más rápido este monómero este kit te puede funcionar ahora se preguntarán sobre el olor el olor es normal huele a monómero y también es un tiene como un ligero perfume diferente pero sí sí huele y si quieres saber no me dolió la cabeza no fue un olor que me mareara realmente solamente realicé este diseño no lo sentí tan molesto y yo les he dado muchos tips para poder manejar los olores en tu área de trabajo ahorita les voy a mencionar algunos pero antes quiero comentarles que estoy aplicando el color rosado que viene de acrílico ahora sí que aquí miren aquí va este detalle cuando ustedes hagan un baby boomer y esto se lo expliqué hace poco a mi sobrina que decidió volver a retomar las uñas así que ella va iniciando y se lo dije porque falló en un diseño que ella me envió y es realmente lo que yo estoy haciendo pero ojo aquí yo estoy tratando de trabajar con lo que viene en el kit yo aquí yo no puedo meter otro color así que me las tengo que ingeniar improvisar para que el diseño me quede lo mejor que se pueda al final van a mirar cómo quedó y ya ustedes juzgarán aquí cuando tú quieras difuminar un color cover sobre el color blanco tiene que ser un color cover que sea muy que tenga bastante cobertura de color este color rosado es translúcido pueden ver que se ve hacia abajo así que el error en este detalle es que se ve la marcación del acrílico blanco en la parte de abajo y es lo que debemos evitar en un diseño hombre en un diseño baby boomer más sin embargo yo sé que a algunas les ha pasado si a ti te pasó esto por ejemplo yo aquí seguí con el color y lo que fui realizando pues que fui poniendo más y más capas de acrílico sobre todo en la línea divisora del color blanco en esta parte me enfoqué de que el color este pink natural ya que como ven era un color muy natural yo esto no me fijé antes de pensar en el diseño pero tuve que trabajar con lo que tenía en la mano no cabe duda que el color es muy bonito si ustedes lo realizan si ustedes lo compran van a poder utilizar este color a muchas clientas les gusta así como los tonos naturales así como se me figura como como chicle pero le llaman en inglés de otra forma a este color así como rosadito y la verdad que si es muy bonito aquí solamente fue este detalle y muchas van a decir ay parecen uñas de principiantes que porque se mira así de esa manera pero el proceso ya estaba iniciado así que no hay marcha atrás y les voy a demostrar que a pesar de estos detalles si se pudo si se pudo ingeniar o resolver el problema y terminé realizando un diseño pues en mi gusto personal muy bonito ya una vez que aplicó el color rosa en la parte de arriba para difuminar a mí me gusta agarrar una perla de acrílico cristal y llevándomela hasta punta de esta manera estoy encapsulando estoy tapando lo que viene siendo el difuminado que yo ya hice siempre deben de realizar este paso encapsular cuando hacen un difuminado un nombre un baby boomer como ustedes le quieran llamar a esta técnica pero es muy importante encapsular porque al momento de limar te puedes llevar lo que tú ya cubriste en este caso vean que pues a mí no se me cubrió yo desde este momento yo ya estaba pensando cómo le voy a hacer para poder tapar esos pequeños detalles y hacer que este diseño se vea bonito al final aquí estoy aplicando ya vi mirando el error estoy difuminando un poquito más el blanco que esto usualmente no lo hago solamente puedes hacerlo difuminar la unión cuando el color no es tan cubierto el color cover lo puedes hacer porque de esta manera pues no se vea va a ver como esa línea blanca marcada que si tú lo dejas así y empiezo por esta parte vean aquí ya se ve que no se ve ese trazo marcado más sin embargo pues sí se tuve que poner varias perlas más y no les he comentado del pincel pero miren aquí yo ya cambié de pincel no sé si se dieron cuenta porque el pincel sintético sí se siente diferente entonces sí trae estos tres pinceles pero recuerden que son pinceles sintéticos que a lo mejor a ti te puede funcionar si es lo único que tienes en ese momento porque de igual manera yo hice las primeras uñas pero por comodidad quise agarrar el que yo ya tenía el que a mí me gusta y pues se me ocurrió hacer un diseño así con estos colores tiernos rosaditos porque me imagino que ya han de haber mirado ustedes en las redes sociales en la web los diseños que andan en esta temporada y se ha mirado mucho los colores rosas en las uñas navideñas obviamente no faltan los colores rojo con blanco verde y todo pero si viene mucho mucho en tendencia las uñas así tiernas de colores pues ya sea colores rosados o también colores nude voy a tomar la lima de grano 100 180 y por el lado donde tiene el grano 100 voy a estar limando laterales voy a estar limando punta no se los voy a pasar en todas las uñas porque la verdad en la mano de práctica es difícil limar y lo que yo hago es retirar las uñitas y limarlas aparte así que eso no se los pasé pero para que se den una idea lo que estuve haciendo es estando limando así con la lima manual para darle forma ya que le voy a dar bastante forma porque recuerden que estuve poniendo acrílico de más para poder cubrir lo que no podía cubrir ya las tengo limadas y estoy limpiándolas con una gasita de alcohol voy a poner el top coat que viene también en el kit que por cierto me gustó muchísimo miren tiene muy bonito brillo la consistencia también así como gruesa al curar en lámpara seco muy bien me gustó me gustó el top coat que trae esta marca Savilan y voy a poner una capa en todas las uñas ya que aquí para que anoten este tip lo que voy a estar realizando son unos copos de nieve en color blanco pero estos copos de nieve yo los quiero que vayan van a quedar mate como los voy a hacer yo que quede el mate pues quédate aquí más delantito para que puedas mirar voy a tomar este pincel alargado y un gel blanco que es un gel para pintar y voy a iniciar a realizar estos primeros cuatro trazos hay muchas maneras de hacer los copos de nieve yo no lo copie de ninguna parte solamente la práctica yo creo del año pasado hice bastantes y fui haciéndolo yo como se me hizo más fácil y le fui aplicando los puntitos miren enseguida de que hice los trazos aplique un punto en cada en cada palito y luego el punto lo extendí un poco con la punta del pincel para dar ese efecto así como jaladito y aquí fui realizando como estos pequeños palitos que la verdad no van así no van así van de otra manera pero pues bueno no quise borrar me gustó y para darle detalle pues le puse otros puntitos ahí ahora voy a estar dibujando estos palitos para darle más intensidad al copo de nieve y estos copos de nieve los voy a estar haciendo en todas las uñas estas uñas van a ser así nevaditas con muchos copos de nieve y ahora el tip lo que voy a hacer que una vez que aplique el diseño no lo voy a curar sino que le voy a espolvorear acrílico cristal esto lo podrías llamar tú como efecto suéter pero vean el efecto que es más bien un efecto mate ya que quería que el fondo se mirara así con brillo y quería que los los copos de nieve pues tuvieran este efecto así como mate no quería que quedaran brillosos y prácticamente fue lo que hice en todas las uñas aquí ya les puse un vídeo un poco más adelantado porque voy a estar repitiendo lo mismo que son estos pequeños copos solamente decidí hacerlos de diferentes tamaños también voy a estar agregando unos cristales para que le dé algo de brillo de principio había pensado en poner una uña con un diseño de puros cristales así grandes Swarovski pero luego dije no como que se me se me antojaba ver más como los copos de nieve lo que viene siendo el dibujo que realmente los cristales y pues se puede decir otra vez que es un diseño inventado en el momento a mí me pasa esto cuando cuando yo hago esto lo que me va saliendo igual así trabajo en mis clientas que me me dicen una idea pero no quieren algo igual a una fotografía sino que quieren que yo lo haga como yo quiera y ya les he confesado que eso sí me causa un poquito más de batalla porque mi cabeza la tengo que quebrar para poder pensar en lo que la clienta desea y en lo que en lo que voy a hacer en cada uña y que vayas a combinar esto me pasa muchísimo pero al final siempre me quedo satisfecha de lo que hago y ni se diga las clientas las clientas se van con una sonrisa hay una frase que me dicen mucho ellas que nunca las decepciono y me gusta mucho escuchar cuando dicen eso la verdad si alguna de mis clientas me está mirando les mando muchos saluditos las quiero mucho las extraño sé que algunas me han mandado mensaje que si cuando voy a volver no tengo un tiempo para volver le estoy dando mucha prioridad a mis hijos a mi bebé estoy 100% cuidándolo dándole todo mi amor toda mi atención y pues también a mi niño y creo que gracias a dios es algo de lo que no me arrepiento porque hace poco mi sobrina me dijo cuando vas a empezar a trabajar que vas a perder a tus clientas este te va muy bien en las uñas gracias a dios y bien bendecida en todo pero siento que que el tiempo con mi bebé es más importante ese no tiene precio el tiempo con mis hijos y me siento satisfecha con mi trayectoria con mi trabajo con lo que he dado todavía con lo que ha pasado en mi vida que que las marcas me siguen llamando mandando mensajes escribiendo para 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 recibir regalos productos todo lo que me quieren ofrecer son bastantes marcas de uñas que yo en mi vida yo viniendo de un pueblo jamás me iba a imaginar que aquí en eeuu las marcas de las uñas que yo miraba solamente las miraba que me iban a a contactar a mí como para hacerme regalos y y hacer colaboraciones con estas marcas la verdad que nunca me lo imaginé y yo estoy muy agradecida con esto bueno así que vamos a seguir con el diseño solamente les quería compartir eso como ven terminando los copos de nieve a todos les espolvoreé el acrílico cristal y metí a curar a lámpara por 60 segundos meto a curar por un minuto porque de esta manera queda más bien ajustado curado el diseño y si se preguntan si se cae no se cae chicas han venido clientas a las 3 semanas con el efecto suéter con el efecto este que se puede mirar a tercio pelado en los copos de nieve siempre y cuando lo hagan de la manera que yo les explico y obviamente también chequen sus lámparas la mía es de 48 watts es una lámpara muy funcional que no me ha dejado no me ha decepcionado ahora que si vamos a decir así y estos cristales son Swarovski y los pequeñitos son cristales preciosa y tarán este es el resultado que les pareció parecían unas uñas de principiantes ahí todas este batallando con queriendo tapar lo que viene siendo la línea divisora entre el color blanco y el color rosita y vean les digo que es un acrílico muy bello la consistencia es muy bonita me encantaron yo ya había probado los acrílicos el monómero no lo había probado y ya les platiqué ahí tienen la reseña de qué me pareció si quieres comprar este kit hermoso yo te voy a dejar el enlace en caja de descripción o el primer comentario así que dale like comenta y nos vemos en el siguiente video bye